¡Luz Clarita! ¡Luz Clarita! ¡Luz Clarita! En la oscuridad se enciende una luz y una lágrima se vuelve flor. ¡Luz Clarita! ¡Más de esa wea! Vamos con más llamaditos chiquillos. Hola. Hola compadre, ¿cómo estamos? Hola compadre, ¿cuál es su nombre? Yo me voy a dejar un poquito de la radio. Ya, pues tengo todo el día. Y el compadre me dice ¡No, no tengo vuelto! ¡No tengo vuelto! ¡No tiene vuelto! ¡Y no tiene vuelto! ¡Y punto! Así que le dije, le dije tú, tú y ¿sabes lo que me dijo? ¡Enfermo! Así que tú hay que ir y pagar con mi tarjeta. Ahora, revisando bien el billete Amigo Edo, es falso. ¿Cómo sabes que es falso? Porque mire, uno ve para arriba y sale sale Arturo Prats con loco cerrado. De esto si tú ves bien en la firma de Arturo Prats acá dice pico para el que lees. Eso es eso es una muestra clara de que es un billete falso. Pero ¿por qué sale con un hopo ahí? Y Arturo Prats sale con un chivito. La barba. Si vayas a dibujar, si vayas a hacer tú los billetes, los vienes. No, pero es que no sé, yo creí que era buena idea hacer un billete de 10 lucas con Grau punteándose a Prats. A eso de la autopista lo pretendo pagarle, así que me sigan llamando, hermano, me acabo esta cuestión. Pero nos van a llamar todo el tiempo. Y no era muy simpática la señora. Amigo no le dijo a la niña que subiera? Está enojada. Uff. Mishado. Fota Toti. Gracias a Toti. Te debo las lucas. Yo escucho un chistarreo. Es un chistarreo. Este micrófono que esta chicharreando. A ver yo creo que es un error 300. A ver vamos a ver. Mirá, identifico el problema. Inmediato hace feño. Inmediatamente. Ah claro que hay un ruido. Sí. Es un ruido de tierra. No soy yo, yo dije lo mismo. Yo dije la tierra. Ahí está, ahí esta, verá. A ver. Ah no. Oye, pero espérate. ¿A qué te refieres con tierra? ¿Es tierra dentro del audífono? Estamos partiendo, estamos vivos Sí, ya está cuando Hace rato, weón Yo necesito leer mi editorial Esto es ripio, ¿ah? Yo siento ya más ripio que otra cosa Ah, ya, espérate Es como arena, en realidad Está guay como azarrino en las patas Ya, pues, lo cortaste ¿A quién cortó? A ti, a ti, Oscar Ya, espérame Esto es una broma, ¿me están bromeando o no? ¿Por qué estamos bromeando? Porque, ¿cómo vamos a partir un programa así? No lo puedo creer ¿Dónde está la prueba de sonido? ¿Quién hizo la prueba de sonido? Aló, ¿por qué cruzas tu brazo? No le pases la aleta por la cara a Edo A ver, ¿ese cable de quién es? Ahí, sí Tengo problemas con un micrófono A ver, hay problema con... Hola, hola, sí, sí Perdón, perdón Hola, cucu, cucu, cucu Ahí yo te escucho Tú, 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 tú Ya Bien, ya Arraga, acá Ya, está listo, ya Ahí sí Ahí está Inmediatamente, ¿eh? Gracias, Toti Foto, eh, foto Gracias, Toti Ah, está grabando Gracias, Toti Gracias, Toti Gracias, Toti Fiesta, fiesta, fiesta con DJ Toti Mira, güey, la publicidad que te hacemos DJ Toti Gracias, cabrón Y pronto Concejal por Maipú Carlos Arriola Carlos Arriola El mismo que le debe a las autopistas No le debe un peso a nadie Excepto las autopistas Seguro los que están en el Congreso no le deben a nadie Oh, fuerte de declaraciones, señor Arengando a la población Tukutú Sí, Tukutú Oye, hagamos que el Toti se haga concejal Aguemos 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 ¿Cuántas firmas necesitáis? Bueno, no sé cuántas tengo que hablar con mi Representante legal ¿Qué es tu jefe de campaña? Tú, Oscar Pancho Sabaedra Ha sacado varias reinas ¿Por qué no te puede sacar a ti? Oye, está funcionando esto Te vamos a apoyar, sí Tú eres una abeja reina Entonces puedes Chao Enseña tu guardaño y el programa Chao, Toti Un amigo Que nos estaba puleando No puede ser Que a las nueve de la noche nos sigan molestando Ándate luego Perdón 18 con 34 tengo yo Yo tengo 18 ¿Por qué vas a tener la 18 con 34, Edo? Por la que está Ah, me adelanté mucho Yo tengo la 6 con 14 Oye, ya, populateo Que aquí no pagan la hora extra De JTI Teo No, ese es de... No, calma Me equivoqué de nuevo Oye No me llamo Tito Te lo he dicho En todos los tonos ¿De cuándo? Volado Volado de mierda ¿Y así quieres legalizar la mierda? ¡Ya! ¡Para de fumar! Oscar De JTOTI De JTOTI De JTOTI Arroba gmail.com Contrataciones, políticas Contrataciones, DJ, matrimonio, fiesta, políticas públicas Vamos De JTOTI Hola, Fran ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, sí, sí Concejal por Maypú De JTITO O sea, TOTI ¡Jota! ¡Jota la huella! ¡Drogadicto! Ya no voy a decir más el mail de esto ¿A cuándo? ¡Co! ¡Co! ¡Qué hueá, Maxi! ¡Se están metiendo los vecinos! ¡Oye! ¡Los tomates, locos! ¡Oye! Bueno, lo que pasa es que estamos al lado de una feria ¡Las papas, oye! ¿A cuánto la cebolla, señora? Lo que pasa es que como no nos quieren en esta radio Nos dejan en el estudio al lado de la feria ¡Los tres bolos, locos! Abre la ventana y me compréis un kilo de tomate, por favor Dile al casero que no se meta que estamos trabajando acá, güey ¡Estamos trabajando casero, ah! ¡Párenla! ¡Ay, pero qué! ¡Ya! Me voy a tirar a concejal pronto Vamos a estar listos ¿Qué canal hay que sacar? La 5 ¿Qué canal? ¿Pero por qué está apretado este botón? Que no sé de qué es Porque el Oscar me dijo que llamara, no sé ¡No! Una bataclana ¡Ay, no sé! ¡Aló! ¡Aló! Oye, ¿qué pasó con D-J-T-I-T-I? D-J-T-I-T-O D-J-T-I-T-O ¡No, po! D-J-T-O-T-I 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 ¡Consejal por no hay pu! El chimuelo Oye, los weones fome que pasaron ¿Ah? Los weones fome que pasaron en Redca Es que tú, ellas así tenían un programa antes Ah, esos son los del portal ¿Ah? Los del portal Ah, sí Ah Ellos eran los que dejaban esta cuestión de Dios Sí, pues, sí En este mismo estudio Aquí se hacía la magia Ah Ah ¡Oye, vote por mí! ¡Consejal compadre! ¡Vamos! D-J-T-O-T-I D-J-T-O-T-I ¡Consejal! D-J-T-O-T-I ¡Consejal! D-J-T-O-T-I ¡Chimuelo! 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 ¿Aló? ¿Qué quieres? Voy camino a Maipú Yo voy a votar por ahí D-J-T-O-T-I O Tito A No, Dito el bambín Es D-J-T-O-T-I 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 Sí, voy a votar por D-J-T-O-T-I Cuando salga a aconsejar Sí Queremos apoyarlo en esa campaña Nosotros sabemos que lo va a lograr Un saludo al T-T-I ¡D-J-T-I-T-O! D-J-T-I-T-O D-J-T-O-T-I 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 Ya, amiga, Michela Un abrazo Que estés muy bien Ya, ven, Inés Chao, chao Oye, que hable nuestro futuro Consejal por Maipú Si usted estuviera Concejal de Renca ¿Qué haría con el letrero? Lo llevo para otra comuna Maipú la lleva No, ¿en serio? Oye, ¿te das cuenta Que estás haciendo campaña Antes del tiempo legal Para aquello? Eso habla mal de ti Como político, güey Pero si consiguiera estoy inscribido todavía Pero si consiguiera estoy inscribido todavía Pero si consiguiera estoy inscribido todavía Alguien que me ayuda a juntar firma Alguien que me ayuda a juntar Oye, oye El llega a la firma El llega a la firma de Bartóti, oye En la vida no todo puede ser un chiste Una broma J-T-I No, güey D-J-T-I-T-O 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 Mira, ahí viene el f... D-J-T-I 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 Aló Gracias por estar encerrado con Toti Uy, yo soy casado, loco Toti, dios Bueno, y las otras pololas que tenís Para encerrarte Para encerrarte ahí ¿Hasta cuándo? Por eso se te caen los dientes, hombre Te quedan enredado Concejal, degenerado ¿Por qué colocas cortina ahí Cuando no hay cortina? No debe ir cortina Estoy haciendo campaña, güey Te voy a acusar con el jefe que está ocupando esto de motel Siete de la tarde con cuarenta y siete minutos Siete de la tarde con cuarenta y seis minutos Y estamos aquí en el Pongámonos Serios de Cuarenta Principales De Cuarenta Principales Hola ¿Está rico el sushi, cabro? Está bueno Ah, buena Ábrele el micrófono a los cabros Está abierto ahí Oye, ¿vamos con Twitter? Vamos con Twitter, Toti Arroba Cuarenta Chilo Oficial Jessica Labra dice Chicos, se dice de buena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cabro? ¿No le gustó? No, no, está bien Ya vengan a sentarse Que quiero comer sushi Ya sigue, Juan, termina Vamos Dice que se mejora Ah, no me interesa ese ya Vamos con Cristian Escobar Dice tiquitiquiti Ah, como tú, cutu, cutu Pero tiquitiquiti Mira, qué buena Qué buena ¿Por qué parece que estuviera en el baño? Me escucho como que estuviera en el baño, Feña Ay, hola Hola, hola Hola, sí, sí Sí, tu cutu Sí, tu cutu Es que hace tu cutu Puede hablar sonido Tu cutu, tu cutu Sí, es más lento Vamos, hashtag Toti Vamos Grande Toti Davi Davi Manes Grande DJ Toti Chile Arroba Di Toti Chile Gracias Mmm, vamos a El Facebook Cuarenta principales Chile ¿Por qué está Martín aquí, mira? ¿Dónde? No, yo, yo La Martina ya sabe quién hace eso Ábrele el micrófono, loca Que la Martina sabe quién ladra Así que el lunes Falta alguien La danza del pavo Se moja y que me voy a ir del programa ¿Cuándo he dicho eso? Oh, dijo eso, maligno Un conflicto, un conflicto que tuvimos Mentiroso, soy mentiroso, jamás he dicho que me he ido Estuviste amenazando con griegos de programa Pregúntale al jefe si dije eso No, pues al jefe Preguntaré, pregúntaré Gracias Cualquier canal de televisión que me quiera de producción Lo quiero Toti cuando sea aconsejal va a dejar las canchas de fútbolito más barato De todas formas, eso es uno de los primeros cambios que vamos a hacer Porque yo soy como tú, sí, como tú, como el que me está escuchando Así que atento, cualquier partido político independiente Llámeme por teléfono Mire, lo que estáis vendiendo al tío del partido político Ay, perdón, me equivoqué Lo dije al aire Fulvio, ¿eres tú? Puta, se está vendiendo Y alguien que me quiera meter otra cosita ¿Eres tú? ¿El PC? No, independiente, pero... Ya, independiente Pero después van a aparecer correos, por favor Pero han parado por la UDI Popular A auspiciar, Toti Concejal ha parado por la UDI Popular Ahí ya tengo un voto, ahí está listo Yo soy de Époli 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 Firme con los nerds No sabí ni... Mira, Toti también mintió una vez cuando dijo que tenía todos los dientes Y al final... Les faltaban Hoy alguien en Twitter puso DJ Toti Mordiendo la delincuencia Lo encontré muy ingenioso Saco... No se me cae la información En el 13 Yo soy de Époli 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 Oye... Anote en cablo ¿Sabes qué? Époli ¿Usted tiene un visto a ti? Muestre su permiso Muestre el permiso No, yo no... Muestre el permiso No, 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 lo tengo tío Pero ¿cómo lo tiene? No, no, si... Ponga la mano atrás Vamos documento Carnet, Carnet Carnet A ver... ¿Cómo se desenchufa esto? ¿Cómo se...? Oiga... Señora... Señora... ¿Tiene un papel para embalar esta cuestión? Este... Este cable plug-in Este cable plug-in... ¿Dónde lo...? Oiga, Toti DJ Toti Nos vamos ya detenidos, ¿ah? Tenemos que llevarnos todo el equipo Yo no estaba tocando, tío Estaba tocando de al lado ¿Qué significa eso que dice? On, off Aparte no voy a estar tocando el símbolo todavía Esa guay ya pasó Toti, ¿viste el programa? Toti, ¿viste el programa? No Toti De la noticia Bueno Alvarito Salas Alvarito Salas Alvarito Salas Alvaro Salas Es perillas torpes Es perillas torpes Es perillas torpes Es perillas torpes Buen músico Eso no es música Le dije tucutú Y Ray lo que me dijo ¿Qué? Enfermo No somos periodistas Ni tampoco queremos ser menos Solamente un aplauso pedimos Para este trío De Fletos Chile